Todavía puedo ver tus ojos de negro carbón, tu vestido de lunares, zapatitos de tacón, taconeando entre los bares, bailando por camarón. Te recuerdo con el pelo al viento, nubes de algodón, por las calles empedradas, primavera y tuba en flor, abriéndome los balcones para entrar como entra el sol. Madrugada de faroles, de silencio, de navajas, me dejaste sin sentido con el vuelo de tu falda. Iba subiendo mi fiebre, enredándote en las mantas, los quejillos a la sombra, bandoleros por tu espalda. Han venido a por mí, todos tus fantasmas ya amenazan con salir. A morder mis palabras, lo dijiste sí. Vas a echarme en falta y desemurce al alba y fin. doblan las campanas, hoy bebiéndome por ti, los vientos de granada. Todavía puedo ver tu cuerpo al compás de un cajón, partiendo clavos y tablas, jandanguitos y atuzón, y en el tablao de tu piel dejándome la vida yo. Te recuerdo en los cejados, tiradita ahí al calor, susurrándome al oído, vale la pena el dolor. Con ramitas de romero yo te curo el corazón. Madrugada de silencio, de zarcillos, luna y plata, de caballos desbocados por el vuelo, de tu falda, y vas subiendo mi fiebre, enredándote en las mantas. Los quejios a la sombra, bandoleros por tu espalda. Han venido a por mí, todos tus fantasmas, ya amenazan con salir, a morder mis palabras. Lo dijiste sí, vas a echarme en falta, y desde mi murcia al alba y fin, doblan las campanas, voy bebiéndome por ti, dos vientos de granada. Lo dijiste sí, vas a echarme en falta, y vas a echarme en falta, y vas a echarme en falta, y vas a echarme en falta. Lo dijiste sí, vas a echarme en falta. Lo dijiste sí, vas a echarme en falta.